¿Hay que volver, profe? Claro, yo les dije, faltando dos minutos, parece que algunos no están en la clase. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces podemos iniciar bien por esta o bien por esta, por la que queramos No habría ninguna incomodidad Pero pues lo lógico es que usted vaya en el orden de aquí hacia allá Haciendo lo que tenga que hacer para llegar al resultado final Entonces aquí Lo que aquí tenemos en negro es lo mismo que tenemos aquí Entonces usted puede decir, no lo escribo porque ya lo tengo aquí Listo, no hay problema con esto Siempre y cuando sí tiene que escribir este que está aquí Porque es el resultado de analizar esto Entonces si las dos son verdaderas La verdadera Si tomamos en cuenta el cuadrito resumen Nos dice que cuando usamos este simbolito solo hay un caso donde va a ser falso Que es cuando las dos sean falsas Entonces fácilmente usted llena lo otro Es que cuando usted tiene las reglas a la mano eso es rápido No demora tiempo Se demora más en escribir que en hacer el análisis Por lo tanto esto es cuestión de minutos En un minuto usted resuelve esto Pero si usted no tiene las reglas a la mano No ha estado en la clase No prestó la atención Esto se le vuelve un 8 Y le va a tomar 8 días resolver un ejercicio Luego venimos acá Hacemos lo mismo Esta variable Pues es esta que tenemos aquí Esta Está primero en este caso Entonces la tenemos ahí Tenemos en cuenta Y se nos está diciendo que la P está negada Entonces ya sabemos cuál es el valor de P Cuáles valores tiene Pero nos están diciendo que es la negación de P Luego entonces Lo que nosotros tenemos que escribir En este caso Para tenerlo en cuenta Es la negación Entonces es lo opuesto inmediatamente Eso ya lo sabemos Y aquí nuevamente Entonces tenemos el caso Que aprendimos allá en el resumen Que cuando es este Solo habrá una posibilidad de ser verdadera Si las dos son verdaderas El resto siempre va a ser falso Entonces rápidamente Tenemos las variables Y las escribimos Y ya tenemos Ahora lo que nos toca hacer Es enfrentar los dos resultados Teniendo en cuenta la operación Que tenemos Y esa operación Entonces nos dice Que si Se comienza Con la primera preposición Tiene un resultado Frente a los que tiene la otra Entonces vamos Entonces va B a F Da F B a F Pues otra vez da F B a B Daría verdadero Y F a F Da verdadero O sea Cuando son diferentes Va a dar falso Y cuando son iguales Dará verdadero Eso si tenemos Esta operación matemática Y hemos terminado Eso es todo Pero hacerlo Como le digo Si usted tiene Eso a la mano Le es rápido Si no Pues usted Va a gastar tiempo No sé Que debo hacer primero Que voy a hacer después Y se va a confundir Y va a gastar Tiempo Que ya nos hemos dado cuenta Que es demasiado Precioso Valioso Pero como les dije La vida no es tan sencilla Sino que trae situaciones Más complejas Entonces aquí tenemos Un ejemplo Donde ya no son dos variables Sino son tres variables Y el ejercicio Tiene Igual menos Entonces ¿Qué hay que hacer? Organizar Los valores De las variables Primero leer el ejercicio Que tenemos allí Porque ya nos lo plantearon El algoritmo Y entonces Identificar Cuáles son Las variables Entonces al leer Vemos que hay tres letras Diferentes Entonces debemos Organizarlas Como van en el alfabeto En ese mismo orden Porque ya Determinaron Que van así Entonces Eso es Aquí Usted si pone la R Primero En vez de la P Pues Todo va a quedar Mal La regla Es que tienen que Organizarse De acuerdo al orden Del alfabeto De esa manera Entonces Podemos trabajar Y Entonces Cuando Hay tres Se nos dice Que la primera variable Llevará La mitad De los valores Verdaderos Y la otra mitad Fals La segunda variable Entonces Llevará una combinación De dos a dos Hasta terminar Y la tercera variable Irá Una combinación De uno a uno Hasta terminar Esto Teniendo en cuenta Que siempre van A iniciar Con verdadero No vaya A iniciar Con falso Porque otra vez Todo va a quedar mal Y es un error Que algunos cometen La regla Siempre es Iniciar Con verdadero Para la identificación De las variables Las combinaciones Posibles Que tiene Cada una De estas variables Y aquí Y aquí Entonces Nuevamente El ejercicio Entonces El resultado Es este Aquí se nos está dando ¿Qué es lo que se nos está preguntando Aquí en el ejercicio? Ah El resultado Que nos están preguntando Es esta operación Que está aquí El resto Es lo que hay que hacer Para llegar A ella Entonces Para llegar a esto Primero tenemos que analizar Esto Y entonces Lo mismo Que hizo Cuando trabajo dos Identifica Qué operación está Cuál es la única posibilidad Para que sean verdaderas Y entonces Todo el resto Llegaría a ser falso Y no importa Si son cuatro Si son ocho Usted los resuelve rápido Porque sabe Que solo existirá un caso Cuando puede ser verdadero Y es cuando las dos son Verdaderas De resto Siempre será falso En este caso Nuevamente Tenemos la variable r Que sabemos Que los valores Son verdadero Falso Pero aquí Se nos está diciendo Que es la negación De r Luego entonces Se escriben los valores Porque ahí No están Y si usted no los escribe Se puede confundir Con que está analizando Es el valor Verdad Y no la negación Entonces por eso Mejor escríbalos Y así P No necesita escribirla Porque pues si está aquí Si tiene referencia Entonces igual Entonces aquí Ya aprendió También Que cuando son iguales En esta operación matemática Es decir Si hay b y b Va a ser verdadero Y si hay ff También será verdadero Y el resto de los casos Entonces hay otras posibilidades Entonces hacemos eso Pero este Tiene un Un pero Tenemos Antes de hacer Combinar los resultados Tenemos que hacer La negación De esta operación Entonces Como tenemos Que aquí nos dio f Verdadero Entonces La negación Es simplemente lo opuesto Y es estos dos valores Los que vamos entonces A trabajar finalmente Para obtener Entonces Este resultado De acuerdo a eso Entonces Nos Nos dará Una Una clasificación De lo que serían Los valores Entonces Podríamos tener Cuando todos los valores En la tabla de verdad Son verdaderos Entonces Este esquema Se clasifica Como una Tautología Pero Cuando todos los valores De verdad Son falsos Entonces El esquema Recibe el nombre De Contradicción Y si hay Algunos valores De verdad Y algunos valores Falsos En ese esquema Entonces Será una Contingencia Por lo tanto ¿Cuál? Este ¿Qué sería? ¿Qué nos da? ¿Nos da Tautología Contradicción O contingencia Nos da una Contingencia Porque tiene Valores combinados Entonces Eso también Hay que hacer Esa Clasificación Después de que Se resuelve El ejercicio Un siguiente ejercicio Que podríamos tener Así Es este Aquí ya Hemos simplificado Todo lo que Es el paso a paso O sea Todo esto Se simplifica Y ya estamos dando El resultado final Será F Falso ¿Preguntas? No preguntas Entonces Vamos a Aquí Se activa Entonces Esta actividad Está Para desarrollar En grupos De dos Vamos a Y está Para entregar El 6 de mayo El 6 de mayo Es en 15 días Noten que Se está planeando Darles Tiempo Esperamos Que les sea Suficiente Pero también Entonces Está esta otra El análisis Reflexivo Sobre otras situaciones Que hay en esto De inferencia O de lógica Para En el En el En el En el En el El cine También Contribuye Las películas Tienen Intenciones Con las cuales Se hacen Y tienen Un impacto Filosófico En nuestra En nuestra Vida Entonces Por eso Estamos Analizando Algunas Películas Para ver Las implicaciones Que tienen En el Caso Nuestro Que es Filosofía En este Caso Entonces La estamos Abordando Desde la Filosofía No De los Aspectos Históricos No De los Aspectos De la Ciencia Sino Del aspecto Reflexivo Que tendría Para nosotros Y está Para el 13 de mayo Esos Tienen Suficientes Tiempos Así que Prográmense Para poder Ejecutar Ahora Quiero hacerles Una pregunta Referente A esta No recuerdo Exactamente En que Capítulo Quedamos El año Anterior Para poder Porque creo Que esto Ya los Hicimos El análisis El trabajo De Leerlos Creo que Ya lo Habíamos Lecho Sí Entonces No sé Si quedamos Es que estoy Dudando Si quedamos Justamente En este En el 18 O quedamos Más Adelante Entonces Yo quería Revisar Las clases De archivo Y para El caso De Inbachi Pues Es la Única Que es Nueva Que no Ha Hecho Pues Estos Le queda A ella Eso ya será A nivel Personal Asumir Ese Reto Porque No sé Si en el Colegio Donde Venía Y Han Hecho Esta Parte Hay algunos Colegios Que lo Hacen Otros No Y Pues Los demás Pueden Decirle Hacerle Un resumen O Puede Bueno La idea No va a ser Calificable O sea No va a ser Una imposición De que tiene Que leerse Lo que le Faltó Vamos A hacer Los capítulos Que nos Corresponden A la Segunda Parte Para Entonces Continuar Con el Proceso De este Análisis Entonces Voy A revisar Y después Les Les Diré Sin embargo Pues También Debemos Ir Programándonos Usted Puede Revisar Allá Y Sabe Ya En Que Capítulo Quedó Entonces Pues También Inicien La Lectura En sus Pocos Momentos Que Tenga Para Que También Tenga Esa Par Porque En estos Días Pues Cambiaré Entonces El ejercicio Que está Aquí Para el Que nos Correspondería Eso Eso es Desearles Entonces Una Feliz Mañana El Señor Les Bendigo V Tengo Que Tengo Tengo Gracias.